Aquí está Manuzovic. Monserrat. Neto. Llega Arevalo. El enganche de Arevalo. El toque para Silas. Arevalo. Aquí está Biagio para el empate. Biagio. Se lo ha perdido San Lorenzo. Sacando Nicotra. Le pegaba Monserrat. ¡Benedo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! El hondureño Eduardo Benet. Cuando todo Platén se va en busca del juez de línea.